El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, realizó una visita de cortesía a los diputados de la 72 legislatura. El mandatario llegó a la sede del Poder Legislativo de manera sorpresiva. Los representantes populares aplaudieron este encuentro. El asesinato en Michoacán del comandante de la octava zona naval militar, Carlos Miguel Salazar Ramonet, uno de sus escoltas fue un hecho circunstancial, no un atentado, aseguró el subsecretario de Gobierno del Estado, Fernando Cano Ochoa. Dijo desconocer que se haya reforzado la seguridad en el municipio de Churincio, donde el día de ayer la Federación y el Estado realizaron peritajes para integrar las investigaciones en torno al homicidio. La dirigencia del PAN en Michoacán pidió que las estrategias de seguridad militar y policíaca se acompañen con las propuestas de desarrollo económico y creación de empleos a fin de combatir de manera integral la violencia en Michoacán. La dirigencia del PRD en Michoacán se prepara para la consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética. La probable privatización de petróleos mexicanos ocupará el lugar central de la encuesta que podría llevarse a los órganos de decisión del país, informó la dirigencia del partido en Michoacán. Integrantes de organizaciones adheridas al Frente Auténtico del Campo se dijeron víctimas de la inseguridad con el secuestro, abigeato y extorsión han originado que los campesinos abandonen sus tierras. Para Carlos Bustos, estratega de Monarcas Morelia, el partido ante Toluca fue resultado de un error del árbitro luego de que se confirmara que fue una equivocación la expulsión de Joel Wiki en el penal contra el equipo michoacano. Ahora la plantilla afina los últimos detalles para su compromiso el próximo miércoles ante Tigres. Para evitar que pacientes con enfermedades crónicas pasen el mayor tiempo de su vida formados en las filas de las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, dará inicio al programa Receta Resurtible. Estos enfermos podrían acudir nuevamente al IMSS al adquirir su tratamiento sin pérdida de tiempo y mejorar su calidad de vida. El dirigente del PAN Estatal, Miguel Ángel Sánchez Zavala, informó que el próximo sábado sostendrá una reunión con los regidores de representación proporcional a la entidad para garantizar la atención de los municipios gobernados por el blanqueazul. El PRD Estatal iniciará 12 reuniones distritales en todo el país para complementar la formación política de sus representantes distritales, como mínimos el fortalecimiento del Instituto Político, señaló Víctor Manuel Báez, dirigente del Sol Azteca. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 30 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 26 grados. Un canal de baja presión ubicado sobre el noroeste y occidente del país originará nublados densos con lluvias de moderadas a fuertes. Noticias en breve.